Música Yo anteriormente era técnico en urgencias médicas en Cruz Roja O sea que ya era algo que estaba encaminado a nuestra profesión Pues simplemente porque el cambio de aires Entonces el destino, hice el curso y en un año, ocho meses ya me dio la oportunidad de laborar y pues desde entonces Pues yo porque Chihuahua, tenía familia que se dedicaba a esto No, creo yo que no te haces frío, simplemente como todo el hecho de que estés constantemente viendo estas cosas Pues hace que tu reacción ya no sea la misma de alguien que lo ve por primera vez o que se topa con algo así en la carretera Ya tú aprendes que son cosas que pasan lamentablemente y pues ya tu reacción no es de sorpresa Ya es de concentración Que es por eso que la gente no nos ve que nos sorprendemos mucho y dice Ah, son fríos, no, la verdad es que ya estamos viendo que podemos hacer, como hacer bien el trabajo y es más que no en Venezuela Pues es una bendición más que nada que nos cuidemos mucho Tenemos que regresar, ahora sí que tenemos que regresar y hacer nuestro trabajo Y atender a las personas cuando lo necesiten Bueno, gracias 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 por ver el video